Salve la tumba Soy la resurrección y la vida Soy la resurrección Soy la resurrección y la vida Soy la resurrección Va caminando que se por la calle Va caminando que se por la calle Los perdientes venían a la paz Me he hecho vendir para ganarme a los gentiles Y es que me he hecho ganar para ganar al que está debil Me he hecho militar para ganarme a los militares Yo he hecho raperos para ganarme a los raperos Me he hecho vendir para ganarme a los gentiles Y es que me he hecho ganar para ganar al que está debil Me he hecho militar para ganarme a los militares Yo he hecho raperos para ganarme a los raperos Algunos comentan que ya yo no soy cristiano Ahora no me dan la mano como hermano Somos pueblo soberano Sin mentiras, sin la ira Solo quiero compartirte que el señor a mí me ha llamado Confirmado para que predique, para que te indique El mandamiento lo practique Por amor a la población Cuando yo me muera Yo no quiero que nadie llore Porque allá en el cielo Los que van, viven mejores Cuando yo me muera Yo no quiero que nadie llore Porque allá en el cielo Los que van, viven mejores